¡Suscríbete al canal! Igual al principio no ves todo el contenido, evidentemente, sino que poco a poco se va abriendo, ¿no? En fin, que estamos en Atomic Crops, un juego que salió hace un año o más de un año y por azares del destino nunca llegué a jugarlo, ¿vale? En su momento pedí clave, nunca me la dieron, nunca me lo compré porque si me compro todos los juegos que subo al canal me arruino, literalmente, no puedo porque hay gente que me lo dice, no, sube este, sube este, sube este, sube este Gente, cuando me recomendáis juegos, yo automáticamente voy a las páginas que yo utilizo que son Kmelier y Lurkit y pido clave, ¿vale? como crear de contenido o escribo directamente a las empresas, a los devs, por la clave Muchos me contestan y me envían la clave, pero otros no, otros directamente pues no te contestan Atomic Crops me pasó eso, ¿vale? que no me han contestado Pero, entré hace un par de días a Lurkit, vi la campaña, la pedí y al día siguiente me llegó la clave y dije, hostia, ya me lo podía haber hecho en su momento, ¿sabes? Pero bueno, mejor tarde que nunca, estamos ganando a Microps, un roguelike bastante interesante en el que somos creo que un granjero y tenemos que, pues eso, salvar nuestra granja de un mundo, de una situación apocalíptica Heredamos una granja, rollo Stardew Valley y los enemigos son todos cosas de... que si plantas, el sol, cosas así ¡Vaya Redneck! Hostia Hombre, a ver, si te letaba mierda te mueres tú también, ¿sabes? Se cuela eso por abajo Pero bueno, es un videojuego Vale, pues aquí estamos, ¿no? Escucha, Viltrafilla de Ciudad porque eso no lo diré una vez Para vivir te hace falta dinero Para ganar dinero, vende cosechas Para cosechar te hacen falta semillas ¿Vale? Mantener... Ok, venga, pringarse en manitas Bla, 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 ok No es un Stardew Valley, ¿vale? Es más un roguelike con un poquito también de bullet hell, creo No tienes picos Creo que tienes que sembrar en tu granja Medio cuidarla y luego aguantar oleadas ¿Puede ser? Es algo muy raro, ¿vale? Yo te veo yo que es un juego extraño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a hacerlo ahora, ¿no? ¿Cómo que ahora qué? ¿Cómo se nota que no has estudiado? Eh, vale ¿Cómo la cojo? Ya he cogido Ah, vale, que lo hace automáticamente Lo hace solo, eh No estoy pulsando yo nada Usa un pico para arrancar hierbas Cuanta más tierra más sitio para plantar Mantener espacio Ah, yo por ahora me estoy enterando poco, ¿vale? De lo que estoy haciendo Vale, agua ¿Semellitas? Se te hace de noche Pisa verde Ven para acá a defender tus tierras Los bichos están afilando los dientes para comerse un tante ¡Eh! Asquerosos Eh, me han dejado cositas Mantener el terno ¿Para qué? Ah, para cultivar, ¿no? Ah, cultivar ¿Qué acaba de pasar? Cultivas de día y cosechas y defiendes de noche ¿Puede ser? Es un rollo esto, ¿eh? Lo tienes que cultivar Nueva partida Cambiar el personaje Vale, solo tengo esta Ah, vale A la venda Es una chica A dejar dinero Todos los cultivos crecen más rápido Hay que ir ampliando el lobby, ¿no? De los NPCs Consigue 20 logros para que se desbloquee Supera el año 10 Vale Tutorial Ya lo hice Reto diario No me interesa Vale, una partida primavera Entonces Patatas Los cultivos están a salvo hasta la noche O sea, plantamos esto Patata Has plantado tu primera semilla Pero necesitarás más Pero necesitarás más Durante el día Tus cultivos están a salvo Puedes explorar En busca de más semillas Prueba viajar hacia el oeste Rumbo al desierto ¿Están polinizando? ¿O están...? Ah, sí Lo que es lo que tarda Tarda el horror En echar agua No me queda claro ¿Esto está plantado ya? O sea, ¿esto Puedo recogerlo ya? Ah, lo he recogido ya ¿Pero cuánto tengo que regar? ¡No paro de regar! Vale, lo recojo Me da patatas, eh Oye, la música Me está volviendo loco Un momento Me está volviendo Me está volviendo un poco loco La música Vale, he cogido patatas ¿Y qué hago con ello? Prueba ir al oeste Dice, ¿no? Vamos a ver ¡Ah, que hay enemigos aquí! Muerto Hay como un perrito aquí Me ha dado un pico, eh ¿Cómo se abría esto? Ah, se ha abierto ahí Creo que era vida Otro pico ¿Puedo romper aquí? No Eh, toque volver Se hace de noche, ¿no? Q Chumbo Chumbo Alubias Eh, he conseguido un montón de cosas Ah, te salen hierbajos De cientos cultivos Espérate, ¿las abejas te ayudan a cultivar o...? Energizado ¿Qué es eso? Oleada Uno de tres Eh, fuera de aquí Fuera de aquí Que no son Hostia, pero crecen súper rápido Los... Planta, planta, planta No me deja plantar, ¿eh? Vale Eh, una cosa Me estoy enterando muy poco de que estoy haciendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Asqueroso Tengo una rosa Vale, no me hace falta regar, ¿no? Por lo que veo O sea, las abejas ya te ayudan a que todo crezca rápido Vale Vale, ¿esto qué es? Listo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De vuelta al pueblo en tres Dos Esto es lo que he conseguido, ¿no? Cultivar Chumbos No sé qué es esto Y patatas Treinta de dinero Ah, y ahora puedo comprar armas mejores Mugidora automática Munición pesada Ardillas voladoras Probabilidad de infligir más daño y conseguir una semilla Un pico Semillas del llano nivel bronce Piden mucha agua, pero crecen rápido Semillas del desierto no piden mucha agua, pero tardan en crecer Kit de reparación Volver a la granja Semilla de corazón de remolacha Me pide una No sé qué es Cultivar y cosecharla para curarte Ninguna relación Fililtear Me compro la ardilla esta ¡Oh, qué guapo! Me la va a comprar Supuestamente puede hacer más daño, ¿eh? Vale, ¿cómo consigo... Vale, voy a ir al oeste Desde aquí echar agua Bien O sea, yo por aquí puedo buscar semillas, ¿no? Hostia, quita un montón esto Eso sí, dispara rarísimo Es un disparo ultra raro, ¿eh? Es un disparo super raro, tío Corazón de remolacha ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ah! Y desaparece Vale No tiene ni idea de lo que era Ah, cojones Pensé que estaba arriba Está cojonuda el arma, ¿eh? Lo hace que dispara muy raro Vamos a ver con la ardillita De los huevos Toma, bobo Eh, pero No me están dando nada Me toca ir, ¿eh? Amiga que devora las malas hierbas Amiga que te ayuda con los cultivos La gallina ¡Eh, qué guapo! Vale, vámonos a casa Rosas Vale, o sea que aquí puedo De cientos cultivos Aquí puedo plantar un chumbo de estos, ¿no? Y aquí un corazón de remolacha Vale O le ha dado una de tres Quito que flipas, ¿eh? Con el arma esta La hace que es muy rara Vale, eso que he recogido Es lo que me cura No, no ¿Qué me ha dado? ¡Huevete! Vale, yo lo que tengo que hacer ¿Quién me está tirando bombas? ¡Qué hijo de puta eres! Eso es mío Eso es lo que me cura El corazón púrpura ese O sea, los cultivos es más que nada Para ganar dinero, ¿no? Y con el dinero puedes poder progresar, ¿no? Joder, qué difícil Porque hay otro bicho, ¿eh? Ahí Pañero ¿Otro huevo? Vale He sobrevivido Puedo plantar algo Me puedo ir, pero no quiero Déjame, déjame, déjame en paz Déjame en paz Las armas se rompen después de un día de uso Tendrás que comprar una nueva O apañártelas con tus lanzaguisantes Chirifusil de francotirador Letal desde lejos Biodegradadora Contiene sustancias Voy a comprar el fusil este, ¿eh? Voy a comprar el fusil Los arrores de la granja Lo que consigo es Eh, compañeros Semillas Rosas que no sé qué son ¡Es la polla! ¿Qué es esto? Elige Mejor irriga todos los cultivos Fertiliza todos los cultivos Es un bufo, ¿eh? Este rifle es Dios Bloquea las palas Y empuja a los enemigos cercanos Va a llevar eso Ah, que hay más destino por ahí Espantapájaros Semillitas Vale La noche llega a un minuto, ¿no? Coño, que malo soy Dinero, ¿no? Vale, voy a plantar Esto es un bufo Oye, pero la gallina No me ayudaba con La gallina no me ayudaba Con las malas hierbas Me ha engañado, ¿no? Energizado Ah, vale Voy más rápido, ¿no? ¿Qué me dispara, coño? ¿Qué es esto? Te voy a enfangar Bueno, cuidado Que no te arrepiente la cara Bobo Esto es un boss Entiendo, ¿no? Escúchame, pero hay demasiado bicho, tío Eh, aléjate de mis cultivos Asqueroso ¿Dónde está el boss? Toma Uy, la gallina casi ¿Y ahora qué? ¿Planto cosas? Sí, ¿no? Ahora son de remolacha Eh, que rápido crece todo, ¿no? Un chumbo No tengo picos Los he perdido, los picos Qué rápido crece todo Eh, quiero eso, que es mío El huevo Vale No, no No me va a dar tiempo a recogerlo Eh, me he forrado, ¿no? 115 Y se me ha roto el francotirador Que era Dios Mi francotirador, tío Ah, mira Aquí está otra vez Me lo llevo Es muy bueno Vale Eh, semillas Esto no sé qué es, eh Permita acceder a zonas nuevas Habla con la alcaldesa ¿Quién cojones es la alcaldesa? Ah, por aquí ¿Puedo dar flores a los NPCs? No sé qué es esto Primavera Quita reparación de puentes Monitor de corazón de remolacha Vaca Amiga que riega Semilla de corazón de remolacha Un puño de picos Gallina Temblor Tractor zanahoria Te vuelves invencible durante dos segundos Bla, bla Eh, ahora tengo capacidad de seis Espera un momento Y como veo mis estadísticas Inventario Vale, tractor Paloma Fertilizar Información Mis estadísticas El mapa Anda, coño Mejorar relación Tengo que darle tres Si mejora la relación Me da... ¡Joder, la música! Brote de energía Al plantar una semilla Se carga un poderoso estallido Semilla de corazón de remolacha Cultiva la cosechana Para curarte ¿A quién le doy lo de la relación, gente? ¿No puedo mejorar esto? La conejita va No A ti Os conocéis Qué juego más raro, tío Qué juego más raro Me vais a perdonar, eh Vale, ahora supuestamente puedo llegar a zonas nuevas Habrá zonas por abajo A ver Reparar puente ¿Esto qué es? Más velocidad Anda, cojones Eh Escúchame Pego un cristo y medio Pego un cojón y medio Eso es para volver a casa Es que Pego el triple Que antes ¿Qué ha pasado? Todo tonto ¿Es inmortal el pato ese? Bueno Me estoy calentando por aquí, eh Que estaba por francotirador Pero es muy lento Vale, esto eran cositas, ¿verdad? Sí Es un poco bullet hell el juego también, ¿no? Eh, me piro, me piro, me piro, me piro Mis cultivos ¿Dónde estaba el hueco para volver? ¿Qué cojoño es esto? Vale ¿Qué está pasando? ¿Por qué coño salen ovnis? Ah, que te roban las cosas ¿Qué? Róame esta, puerco Pero es un boss o algo Joder, pero es... Pero... Me estoy hinchando aquí de cosas también, ¿eh? ¿Qué cojones, gente? ¿Qué es esto? Porque no consigo cargarme a nadie, tío No consigo matar a la... A la bruja Vale Bueno, me estoy hinchando, ¿eh? Vale, he matado a la bruja ya Vale Vale No sé qué está pasando Pero yo creo que me estoy hinchando, ¿eh? No sé qué ha sido esto Pero ha sido una locura Y creo que me he hinchado Eso sí, no tengo vaca Me han robado la vaca Y me han robado la gallina, creo Me han robado todo, ¿no? 190 He perdido mi arma Si me la vuelvo a comprar Y la mejor ¿Qué pasa? Más cargador Otro puente para poder ir más lejos ¿No? Oh, ahora puedo disparar tres Loco, mira todo lo que tengo Para plantar Calentada, ¿no? Buah, voy a tener que plantar aquí La Virgen María Fuera de aquí ¡Fuera de aquí, coño! Pero ¿por qué? Porque hay tantos enemigos aquí ¿Qué es este huevo? Ah, una abejita A ver, no os voy a engañar Me entero de muy poco Joder Yo planto cosas Que no sé realmente para qué son Energizado Vale, cojo nudo Le apoya a lo de energizado, ¿eh? Planta súper rápido Guau, ¿qué ha sido eso? Le tira un Kamehameha Pero no me da para Me atacan otra vez, ¿eh? No sé qué he hecho ¿De qué lo defiendo? Vale, son enemigos más normales, ¿no? Bueno Bueno Fuera de aquí, hombre Ese huevo Antes salió una abejita ¡Mi vaca! Vale Vale, yo imagino que cada vez consigo también más Puta madre ¿Dónde está el tío? Cada vez consigo también más dinero, ¿no? Qué locura de juego No entiendo nada 55 Y he perdido el arma, ¿no? Es que no quiero perder mi arma Salsa infernal 182 de dinero Tengo ya No tengo Tengo 259 de esto ¿Esto para qué es? Ninguna relación ¿Y puedo mejorar el lanzaguis antes? No Se mira el corazón No sé qué Por ahí no puedo ir Vale, pero yo lo dejo por aquí, ¿vale? ¿Puedo salir? Vale, se guarda la partida Sí, pone un disquetito de guardado ¡Vaya locura de juego, tío! Espero que os haya gustado Y si lo habéis jugado Me podéis dejar consejos si queréis Y nos vemos Chaito ¡Gracias! Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.